Vamos a compartir a continuación cómo está la situación epidemiológica en la provincia del Chaco, en lo que tiene que ver con las cifras. Y Alejandro San José integra el Comité de Seguimiento del Coronavirus en el ámbito de la provincia del Chaco. Esto dijo a Somos Noticias al respecto. Bueno, lo que se analizó, lamentablemente, fue el aumento que se registró nuevamente en el número de casos promedio diario, que ascendió a 869 casos, en comparación con la semana anterior, la semana 64 había registrado 766 casos promedios. Esto nos está hablando de al menos 100 casos promedios más por día. Es lamentable, pero también es cierto que la velocidad de crecimiento está disminuyendo considerablemente. De la semana 63 a la 64 nosotros tuvimos un crecimiento del 90%, 90,8%. En cambio, en la semana siguiente ya la velocidad de crecimiento fue en torno al 4% y esta semana es en torno al 13%. También lo que observamos es un ligero amesetamiento en el número de activos y en la incidencia, sobre todo en la incidencia en la provincia y en la incidencia en el Gran Resistencia. Se está ya viendo tres días consecutivos de caída en la cantidad de activos. Esto es una buena señal, teniendo en cuenta que al reducirse la velocidad y registrarse bajas, ya podemos estar en presencia de lo que fue un pico o lo que es un pico y podemos estar transitando por ese pico. Ayer registramos el número más elevado de internados en total en todo el sistema sanitario, público y privado, que es de 390 internados. Estos tienen una clasificación de graves, leves y moderados, pero en total fueron 390, la verdad que es el número más alto y vamos a ver cómo evoluciona eso, la verdad que es el resultado de la cantidad de casos, la consecuencia de la cantidad de casos siempre es un porcentaje de personas que tienden a agravar el cuadro y necesitan asistencia médica en algún establecimiento, ya sea público o privado. Este nivel de casos está poniendo al límite, sobre todo tensionando el sistema sanitario, hay una tensión. Si bien la ocupación de camas de ARM, por ejemplo, está en torno al 50, se mueve entre el 50 y el 60%, la ocupación de las otras camas se mueve entre el 70 y el 80%. Moverse en un nivel de ocupación así genera un desgaste muy, 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 muy importante en el recurso humano. Alejandro, una de las cifras también que nos ha llamado la atención tiene que ver con los fallecimientos que se dan en el día a día. ¿Esto tiene alguna explicación? Sí, está correlacionado directamente con la cantidad de casos. Nosotros en el mes de mayo medimos una tasa de letalidad del 1%. Es la más baja si tenemos en cuenta que el promedio desde que comenzó la pandemia es de 2,20, 2,12. Entonces, registrar en el mes de mayo una tasa del 1% está hablando justamente de una reducción en la letalidad. Aún así, cuando estemos viendo que el número de fallecidos es mayor. Esto está en relación directa con los 869 casos por día que se producen en la provincia. Bueno, eso hay que seguir día a día, semana a semana, y sobre todo lo que estamos teniendo en cuenta o lo que tenemos en cuenta es el número de contagiados por día, es decir, los cuidados, el uso del barbijo, el distanciamiento, evitar aglomeraciones y también el avance de la campaña de vacunación. Estos dos eventos generan una inmunidad que justamente pueden hacer más lento el crecimiento o pueden bajar la curva en la medida que también la vacunación avance.